A ti, que cada día has caminado de la mano del Señor. A ti, que jamás has claudicado y has resistido al tentador. Pastores, hoy es un día especial, un día de celebración. Queridos pastores, todos en la congregación le agradecemos a Dios, pues no sabemos por qué, pero Él con ustedes nos premió. Nos premió con su vida, con su amor y dedicación de manera sorprendente. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Al prosigue firme, fiel, y no tengas temor, yo estoy contigo. Muchos anduvimos como ovejas sin pastor, y el Espíritu Santo a esta congregación nos guió. Queremos decirles que sus pruebas, sus esfuerzos, han dado frutos a través de su sacrificio por los demás. Que detenernos en esa hermosa pero difícil palabra de pronunciar que se llama agradecimiento, nos hace percibir lo bueno que es Dios con santidad central. Ya que, así como Abraham, dejaron su tierra y familiares para dedicarnos tiempo con ese esmero y pasión por las almas. Nos han enseñado con su ejemplo el amar a Dios, tener presente que Dios siempre debe ser lo primero en nuestro corazón. Señor, a ti te pedimos que guardes a nuestros pastores, que seamos agradecidos por toda su labor. Señor, bendice cada minuto de su vida, y que al igual que Abraham, tú les des largura de días. Esta es nuestra oración por ustedes, pastores. No se cansen, no desmayen, porque no ha sido en vano su labor. Pastores, gracias por su dedicación. Sabemos que todo esto ha acontecido porque ustedes aman al Señor. Su belleza interior es la que se refleja en su exterior. Y su accionar incondicional refleja actos de obediencia al Señor. Hemos aprendido a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos con Dios, a sonreír a pesar de la aflicción. Ustedes, sí, ustedes son los influyentes a inspirarnos en lo bello de la vida, a sobrellevar nuestras cargas juntos como un solo cuerpo. Ustedes son los pastores que, como David a sus ovejas, cuidaba y salvaba de lobo y de león. Así pelean por nosotros en la oración. ¿Cómo no dar gracias a Dios por su vida, por su dedicación? Todos en la congregación Santidad Central Juticalpa queremos decirles que les amamos mucho, pastores.